El Tango Eterno agradecido a las circunstancias que hicieron que yo pueda desarrollar esto. En definitiva, llevar este proyecto de poner esta maravillosa música, el tango, en los oídos y en los corazones de los chicos jóvenes de las nuevas futuras generaciones me parece muy difícil de lograr y cosa que se está logrando muy valorable por lo que yo creo que esto seguramente dejará y además muy envidiable ¿A quién no le gustaría o a cuántos le gustaría hacer esto? Música 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 Música